Música Árboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no nos han regado Con agua del río corrido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Desde al tren se van pasando Cuál te gusta, valedor Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Música Ya me voy pa' la barranca A sembrar puños de arroz Ya me estoy previniendo para acá Sarmé los dos Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Música Un zapito en tiempo de agua Se volvió patas pa' arriba La zapita le sobraba Con ceniza La barriga Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar Vámonos, oiga Con la ilusión de amar Para que el cerro Para que el cerro A hacer leña Que se seque Y a pasar La vida alegre Bailando Con mi te hueque Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar Música Árboles de la barranca Porque no han Enverdecido Es que no Los han regado Con agua Del río jodido Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar Música 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 Música